¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo que perder No, Ashley Incluso si uno de los siete generales de Dresden investiga esto, hundiría el pánico en el pueblo Debemos mantener esto en secreto, de estado En ese caso, creo que usarlos a ellos es la manera más eficiente para manejar esta situación Pero Hugo, ¿podemos confiar en ellos para realizar este cometido? Enviaremos a León con ellos, él será capaz de manejarles fácilmente León, ¿eh? De acuerdo, lo haremos Ponerle los dispositivos a esa dos y desata las puertas Sí, señor ¿Dónde creen que me estás tocando? Déjame haber vertido Wow, es un accesorio a la última Eres una cabeza de chorrito Hey, señor No sé si es el ojo de Atamoni o el malvado ojo de lo que sea Pero nos vais a compensar por el trabajo, ¿de acuerdo? Aparte de que esto es totalmente ridículo Estúpida, descarada ¿Quién te ha dicho que puedes hablar? ¿Qué? ¿No es una jovencita adorable? Supongo que manténela con vida no lo suficientemente de recompensa para ella Rute, te llamas así, ¿no? No puedo prometerte nada ahora ¿Pero qué tal una recompensa en cuanto completéis la misión? Por supuesto Tenéis que cumplirla con éxito Esta es una tarea muy importante Os la he propuesto a vosotros Que sois gente sencilla que necesita algún tipo de motivación para conseguir algo ¿Le parece bien, su majestad? Sí Venir luego a mi mansión Tengo algo que darnos Mi mansión es el edificio más grande de Darkshade No tiene pérdida Oh, y... ¿Qué? Me llamo Hugo Hilsgris Presidente de la Corporación Oberon Recordad mi nombre ¿El presidente de la Corporación Oberon? ¿Quieres decir la Corporación Oberon? Sí, la misma Bueno Si me disculpáis Vale ¿Qué se supone que debemos hacer? Os voy a dar dos tareas Una es inspeccionar el templo Contactar con el arzobispo Marton Y decirle que os ponga el día Quizás le haya pasado algo Si Marton no está allí Preguntad a cualquiera que esté disponible ¿Y cuál es la otra tarea? Si está pasando algo, detenerlo Sea lo que sea No me importa cómo Lo hagáis Tan solo hacedlo ¿Pero qué podría estar pasando? Tenéis que descubrirlo vosotros mismos Simplemente seguid las órdenes de Leo Pero si solo es un crío ¿Estás seguro de que las cosas irán bien? ¡Ey! Las habilidades de Leon son fácilmente comparables con las de los Siete Generales No os preocupéis Encantador Me siento mucho mejor ahora Sencillamente no me estorbéis El templo está situado en lo más profundo de la montaña al noreste de Terlseid Preparaos para el viaje En la mansión de Hugo Y partid hacia el templo ¿Entendido? Sí Muy bien Os podéis retirar La madre que lo parió ¿Eh? Oh, ¿qué pasa? Id a la mansión de Hugo Y preparaos para el viaje La mansión de Hugo está cerca de la parte noreste de Terlseid Ay, vale Pues solamente acercadme aquí y ya habla Que quería hablar con este Ahora Estos agradecidos El rey está extremadamente compasivo hoy Soy muy afortunado La mierda afortunada Me han... Electrocutado Para que no pueda ir Vale, a ver El rey está a escaleras arriba Debéis ser educados con el rey Eh, León, mi chico He oído que capturaste Algunos cazadores de lentes Tontos del culo Que estaban asaltando Nuestra cámara corazada Tío, últimamente eres tú El que se está llevando A los mejores arrestos Tontos del culo Oye Por cierto Ah, ya tenemos a León, ¿no? Tiene un nivel más que yo Vale, a ver Oh, señor León Ey, León ¿Estos son tus nuevos reclutas? León, León Vas a aprender... Oh, me lo robo Gen naranja Parece un diario Hoy es el día 23 del primer mes Los cielos están despejados y preciosos Creo que mi mirada se cruzó con... La de León Quizás León estaba también mirándome Hoy me siento muy feliz Que diablos Es un diario ahí de alguien A ver Incluso si el país enemigo Aquavail nos ataca Tenemos a los seres generales De nuestro lado No les será fácil Asediar este castillo Cojan lo que necesiten Ah, pues mira Joder, gracias Uy, no sé lo que ponía Pomo de herida Gel naranja Gel manzana Pero no puede llevar más Gel manzana Pero no puede llevar más Vale, tenemos como... ¿Serio? Vale Tenemos como siempre Un límite de objetos Hemos estado esperándonos Por favor, coged lo que queráis Joder, mira que montón de cosas Eh, está vacío Eh, coged lo que queráis Y no hay nada Un garrote Un escudo redondo Cota de malla Cuero Hay una espada Dejámosla estar Está vacío Una armadura Nada Vale Hemos mirado todo esto A ver, por arriba Vale, tengo que mirar La hora O de piezo castillo No Es súper grande Para reducir la amenaza De comida Envenenada Nos organizamos en grupos Para probar los plados Además Estaríamos en peligro Si todos nosotros Enfermársemos Por consumir comida Envenenada Ah, el comedor Vale Nada ¿Y esto? ¿Otro comedor? Ah, la cocina Hey ¿Catando la comida? Parece que me estoy echando flores Pero algunos de los mejores jets del mundo Trabajan aquí Uf No necesito ver Si mi comida está envenenada No hay nada más En los platos que he preparado Has conseguido pan Vale Tenemos esto Esto ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Uf Madre mía Esto es inmenso, eh Es una copa Hay un libro que está titulando Expediente Z La mentira está ahí fuera Expediente X Una sala de villa Un taco de villa Soy un tocadiscos Introduce 10 gal Para una canción ¿Quieren meter dinero? Sí, claro Selecciona la canción Ese dudoso sentimiento Espeluznante Chachi Chachi Gracias por tu contribución Vale, nada Por aquí Nada interesante Vale O sea, hemos tirado por aquí Hemos visto esto Eh, esta no la hemos visto Oh, estábamos esperando Por favor Usad la habitación que queráis Ah, puedo dormir aquí Si quiero Pero estoy a tope, ¿no? Eh, sí Hay un libro para niños Titulado Tal y sos fantasía Que bueno Vale Vale, he dicho Que usamos la que queramos O sea Oh, cuarto de las duchas Como mola, ¿no? La encendemos toda así Ala, muy buena, eh La ducha Que detallito Vale, o sea Yo he bajado por aquí Y seguimos bajando por aquí Me parece que esa puerta La he visto antes Sí, sí Pero estamos en la otra torre, ¿no? Vale Madre mía Pues no hay sitios Para ir, ¿eh? Y esto, ¿esto qué es? Parece un laboratorio Hace mucho tiempo Además de la De la muestra Había otra poderosa raza Que se hacían llamar Los Athereos Tengo entendido Que Perecieron hace Mil años Durante las guerras De Ader Pero no me sorprendería Que uno de ellos Hubiera sobrevivido Por lo menos ¿No crees que es bueno soñar? Uh La biología es mi vida Soy el mejor biólogo del mundo Jeje, ¿eh? ¿Quieres ser un estudiante interno? ¡Eh, tú! Estos libros de investigación Son muy importantes Y pertenecen a la colección única De los laboratorios Otto No te acerques No respires cerca de ellos No, no puedo acercarme Porque no hay nada, ¿no? No Vale O sea, hemos mirado esto Hemos mirado esta torre ¿Por aquí? No Esta es la entrada principal Oh, una tumba Hay unas palabras grabadas Pero todavía no puedes entenderlas Interesante Hola, no Espérate Que aún me faltan cosas por mirar Por aquí Siempre hay que mirarlo todo Recordad Eh, león Chicos, he oído que capturaste Ah, vale, sí Vale, yo tiré por aquí Ahora no me acuerdo Si tiré por aquí Parece un diario Es el día 23 Ah, vale Esto ya lo decimos Este, lo hablemos con este Eh, león Estos son tus nuevos Ah, sí Vale, entonces yo tiré por aquí Ah, y subí por esa puerta Aquí conseguí los de esto Y los otros Vale Los dos que me faltaban Y nosotros me faltaba bajar Ah, las celdas Nosotros mantendremos la paz en nuestra visión Oh, hay alguien aquí encerrado ¿Por qué? No hay algo que pueda hacer Diario de patrulla Vale ¿Vale? Interesante Vale Lo que ahora dudo de... Vale, sí, es verdad Porque yo tiré para la izquierda Vale Por aquí Por aquí no hemos ido A ver Mucha gente quiere estudiar Bajo la tutela de los generales Pero el último que vino Es diferente a los otros Sala de operaciones ¿Y esto? Hay un mapa en la pared Pues muy bien Muy útil Oh Vine para servir al general Lashley Pero me rechazaron Quería luchar contra el enemigo Con Con los diestros movimientos De mis habilidades Con el cuchillo Pero en fin Supongo que no era tan fácil Como creía Wow Me cago un montón de libros A ver Modales en crisis Guía de los manjares del mundo Apreciación del arte Apreciación de la música La pintoresca La pintoresca Línea Al filo del mundo Al filo del mundo No podré leer el título de este libro Por estar de lado Hay un libro Con una encuadernación cara Palabras de los reyes Has conseguido un gel naranja Vale No podré leer el título de este libro Por estar de lado El libro está abierto Introducción a la lenteología Estructura física y característica Pero podría llegar Pero no me deja O sea que Nada Vale pues Simplemente veo un gel naranja aquí Nada interesante Es un cuadro Vale pues Nos vamos al tío ese Que nos ha dicho Que estaba al noreste De aquí La mansión más grande Pues vamos hacia allí Aunque tenemos que mirar El pueblo Que creo León Siempre se ponen En tus grandes hazañas Todo va bien Por cierto Equipar Arma Escudo Mano Accesorio Ah No tengo La Mi espada No No Claro No tengo Mi guardián Que cabrones Vale a ver Vamos a A empezar por aquí abajo Vale Empezamos por aquí abajo Vamos a ver La general General Merina Es una de los siete Generales Aunque es una mujer Quiero trabajar duro Y tener éxito también Vale por aquí No podemos ir A nada Noreste Esta parece Que es la mansión Me pregunto Si podré Conocer alguna vez Al presidente De la corporación Obero Hace mucho tiempo Este país Estaba en guerra Continua Con Aquavail Al noreste Ahora Todo parece tranquilo Pero me pregunto Cuánto durará Parece que esta Esta sea la casa La mansión Esta No Si yo creo que esta Es la mansión Entonces vamos a ir Por las otras tiendas Oh Al lavabo ¡Vamos! ¿Quéministerio no es? Siempre había querido Vivir en…? ¡Dale, se hay! Una vez casa Quería vivir aquí Porque quería estar En un ambiente Como cosmo Polita Siempre había querido vivir En Armeida Una vez casado Quiero dedicar a mis hijos Cerca de la naturaleza No me vi sin ninguno, ¿eh? No me vi sin ninguno, ¿eh? Siempre igual, ¿eh? ¿En fantasía te dejaban? Por aquí no puedo entrar. ¿Llevas el cote de pelo a la moda? Creo que es horrible. Oh, otra. ¿Tú también has venido desde muy lejos? Yo soy de Cresta. He venido aquí para rezar en el templo Strylith. Todos van al templo ese a rezar, ahí. ¿Te has encontrado alguna vez con el presidente de la corporación Oberon? La gente que vive aquí raramente lo ve, pero es muy molón y tiene estilo. La mujer que se case con él será la más afortunada del mundo. Ella podría gastar todo el dinero y lentes que quiera. Vale, vamos a ver qué hay para comprar aquí. Los soldados del castillo vienen aquí a menudo a comprar cosas. Tienda de alimentación... Piccolo. Como de Dragon Ball, ¿no? Comprar... Especie que ocupa en el saco de comida 35. Tenemos el saco de comida, nunca lo he usado. No... Vale, nada importante. ¿Comes fruta para tener en la piel saludable? Aquí hay muchas herramientas. Vale. Tienda de equipamiento... Paz Celestial, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Gel, mixto, bababababa... Nada importante. La ciudad es tan llena de artículos diferentes. Si vas lejos de viaje, puede que sea una buena idea comprar algunas cosas. Vale. ¿Comida? La gente de este pueblo, no. De este país, es muy religiosa. Aunque hay muchos templos en Calvalese, y se practica la religión, la gente no está muy obsesionada con este tema. Vale, esto no sé lo que es. Bienvenidos. Tenemos la mejor habitación del pueblo con el cerebro. Se detecta en la noche. ¿Te gustaría alojarte? No, de momento no. A ver, vamos a abrir a esto. Siempre, aunque parezca pesado, ya lo he dicho varias veces. O sea, pero me gusta repetirlo, ¿no? Que hay que hablar con todos. ¿Eh, niño? ¿No haces eso? ¿Niño? Porque siempre podemos encontrar cosas interesantes, o alguien que nos diga algo importante. Como nunca lo sabes, pues claro, esto con una guía, pues te dice, ve directamente aquí. O si hay alguna cosa importante en algún sitio, pues ya te lo indica, ¿no? Te dice, ve a tal sitio y habla con tal hombre que te dará... no sé qué cosa, ¿no? Es grandísimo esto, ¿eh? Este sitio es enorme. Así que, por favor, no te pierdas. Mami, pero sí que grande. Oh, mira este. ¿Dónde está mi habitación? Se ha perdido. ¡Mami, mami, pero qué cosa más grande, ¿no? Avaricioso. Debería llevarme a mi casa todo en las toallas y artículos de aseo de mi habitación. ¿Qué? ¿Qué? No me estoy llevando ningún mueble del hotel Vale Dios, es inmenso esto Mi marido aún no ha vuelto del baño ¿Ese hombre se está llevando todas las cosas? Cazador de lentes El otro día me encontré algo parecido a un pequeño disco plateado cerca de Llanos Como no sabía para qué narices servía, acabé vendiéndoselo barato a un mercader Me arrepiento de haberlo vendido Podría haber sido algo realmente valioso Ahora mismo ese mercader debe andar por Sherick ¿Otra más? ¿Otra habitación más? Ah, vale, este para bajar Madre mía, pues no es grande esto Entonces tenemos todo ese ala Aquí no era 10 Ah, vale Menos mal que no hay tanta de esto Este pueblo es una buena parada de camino al templo de Stralis ¡Uy! ¡Todos quieren ir al templo! Vale. Entonces bajamos por aquí. Tenemos una bajada y tenemos la otra. A ver qué pasa aquí. Adoro al general. Bim, solo está interesado en las espadas. Ese es tan masculino. ¿Sabes? Creo que el estilo del general Ashley no es el malo. No es malo. ¿Qué de qué hablo? Estoy hablando de los siete generales, por supuesto. Sin duda, la general Melina es muy guapa. Este es el otro lado de la posada. Sí. Madre mía, pero no tiene sitios ni nada de esto para ir, ¿eh? Mira esto. Un bar. Si quieres las mejores habitaciones del pueblo, aloja en el jardín del Terciopelo. Una preciosa habitación se espera. En un bar siempre se encuentra información. Yo lo que quiero que me diga un adivino es el pronóstico del tiempo. Puedo adivinar tu suerte solo con mirarte la cara. ¿Quieres que te eche un pitazo? Sí. Esa ceja y esa mirada aguda muestran que no estás usando tu cerebro. Vale. Veamos. Ah, ya veo. Vas de camino a casa de alguien por aquí cerca, ¿verdad? Sí. Esa persona te está esperando. Joder, madre mía, pero no hay mutuo de peña. Yo no puedo llamar a Cresta. Me gusta este lugar porque se pueden hacer muchas cosas divertidas. Si vas hacia el este y cruzas el puente, llegarás a Cresta. Pero hay algunas montañas espinadas por el camino, así que tendrás que atravesarla. Chabalín. Cuando yo era joven era un soldado del castillo. Leches. Antes no podíamos relajarnos y darle el pico como ahora. Hay una casa al norte del pueblo que pertenece al presidente de la corporación Oberon. Allí hay una sirvienta muy mona que se llama Mariam, creo. Ey, ¿te la sabes? Es una pequeña historia sobre un ladrón estúpido que se adentró en un templo protegido por nuestro reino y le pillaron. Hijo puta, ¿se refiere a mí o qué? A veces desconecto y me pongo a pensar despierto sobre las... ¿Despierto? Es una tía. Sobre las cosas extrañas. Cuando se emborracha mucho siempre quiere ir al puerto por algún motivo. No quiero que se tire al mar. Me pregunto si deberíamos mudarnos a la montaña. La suerte no está de mirada últimamente. Una de mí no me dijo que mi nombre traía mala suerte. Me dijo que me cambiara el nombre. Pero no me puedo cambiar el nombre como si me cambiara de calzoncillo. Vale, hemos entrado por ahí, hemos tirado por aquí... Oh, espadas. Debes tener cosas como esas cuando vas de viaje por ahí. Nada, 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 nada... Vale. Perfecto. ¿Esto qué es? Ah, equipamiento. Nada, no. Oh, sí. Cota de malla. Uno, dos, tres. Boina, no. Guante de cuero, uno. Escudo redondo, uno. Manto. Defensa, dos. Creo que el manto... Tengo uno equipado. Me parece que el manto se lo puedo poner a todos. Pero ahora no recuerdo. A ver, equipar. Auto. Cota de malla. Cota de malla. Guante de hierro. Vale, uno, dos, tres, cuatro. Vale. Puedo comprar tres. Me da dos de defensa. Pero no me lo equipa, ¿no? No. Me lo tengo que equipar manualmente. ¿Qué tenemos? Manto de cuero. Y ya está. Y manto de cuero. Ah, tengo cuatro manto de cuero. Hostia, he comprado uno de más. Un manto de cuero. Ah, me sube la defensa si lo pongo más. Sí, mira. Me pongo dos mantos de cuero, ¿no? Por ponerme algo, ¿no? Ah, los discos. Mira, aquí decía el disco de plata ese. Manto de cuero. Manto de cuero. Vale, perfecto. Ya estamos un poquito más fuertes. Un barco sale regularmente desde el puerto a las afueras de la ciudad. El mar, el océano, el azul esmeralda, el mar, mi dama. Vale, por ahí salimos fuera. Bueno, mire, pues eso es grandísimo. Me pregunto si debería mudarme a una ciudad más tranquila y retirarme, ya que estoy haciéndome mayor. Buah, me voy a pasar todo el capítulo para esto, sí, porque ya para lo que queda. Bueno, es que tengo que... Buah, ¿qué le pasa a esta? Me incomoda dejar a mi preciosa hijita viajar sola. Me pregunto si debería darle una buena lanza en vez de un hacha de mano. ¿O debería comprarle una de importación? Vale, a ver. Por aquí no puedo empezar. ¿Esta? Hay una mansión en este del pueblo que apetece a la que es fácil de regalar por la acción Oberon. Ya sabéis que esa compañía ganó un montón de pasta con sus productos excelentes. Vale, aquí no hay nada. Los pájaros pillo antes de ser monstruos solían ser unos pajaritos muy monos. Me pregunto por qué se habrán vuelto tan violentos. Fui atacado por pájaros pillo de camino a llanos, pero todavía me siguen gustando los pajaritos. Mira, la ducha. No lo había visto todavía. Joder, es súper grande esto, eh. Mira esto, otra más. Aquí hay mucho el libro. A ver, mira, la ducha por aquí. Vale, se me queda que me queda esta hilera, menos mal. ¿Tú también has venido a rezar al templo de Sileid? Entonces, desde aquí ve al noreste junto a la costa. Y aún así, seguro que me he dejado algo, eh. Mi marido es un comandante del Draconis. Mi marido se está retrasando. Oh, este va a ser el que... El que de esta, ¿no? El del barco donde iba yo. Chica. No hables con la boca llena. Ostras, pues, lo siento, pero tu marido ha muerto. No es por nada. Aquí hay muchos libros. Nada. Vale. Otra más por aquí. Oh, ¿esto qué es? Dependiente de... Bueno, bienvenido. ¿Te gustaría cambiar sus lentes por gal? A ver si... Tiene 42 lentes. Dependiendo de... Son 10 gal por lente, coño. 10 gal, eh, aquí. Me parece bien. Bienvenido. ¿Qué tal unos productos de lentes para su trastorno de vida? Comprar. Lente mágica. Permite conocer nada. Una medicina de la corporación. Bueno, recupere 35% de DHP. Bala eléctrica. Está fabricado con lentes por una corporación. Difunde una corriente eléctrica por el campo de batalla. Bueno, es mucho que no me interesa. Aquí va un consejo. De hombre a hombre. Como ya saben, la tarifa de intercambio varía un montón. Así que... Sé paciente y negocia. Vale, no hay nada por aquí. Vale, pues ya hemos encontrado la tienda de lentes. Vale, la última casa. Y después vamos a la casa de... Allá arriba. La máquina de afeitar de la corporación Oberon funciona realmente bien. A mi papá y a mí nos gusta mucho. Hoy es el día... Hoy en día no podemos hacer nada de esos productos sin lente. Me siento muy inútil sin ellos. Ah, vale. Ese es un perro. Me catico. Mi madre y mi hermano están enganchados a los últimos artículos de lente. Su última ocurrencia es conseguir el mismo tipo de gramola que tiene en el castillo. Vale, perfecto. Vale, ya no hay más. Puertas. Esta ya la hemos visto. Esta ya la hemos... Ya hablamos con ella. Me pregunto si debería mudarme a la ciudad más tranquila y retirarme ya que estoy haciendo la mayor. Vale, todo esto ya lo vimos. Entonces tenemos que ir a la mansión que es esta. ¡Marian! ¡Marian! ¿Estás aquí? ¡Oh! ¡Oh, madre mía! ¡Qué pintaja que viene! ¡Ah! Rembrandt. ¿Dónde está Marian? Quiero decir, Hugo. ¿Marian? ¡Wow! ¡León, chico! Me alegro de verte. Te he dicho que no me llames así. El señor Hugo está en su despacho, chico. ¡Ja, ja! Te ha llamado, chico. ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Me ha dado calambre! Bueno, le da calambres a ella. ¡Ja, ja, ja! ¡Silencio! ¡Maldito! ¿Qué acabas de decir? ¡Nada, nada! ¡Lo juro! Eso es lo que pensaba. ¡Ahora cállate! Por cierto, ¿quiénes son? No les hagan ni caso. Estoy viajando con ellos por conveniencia. ¡Ey! Pensaba que estamos trabajando juntos. ¿Estoy hablando contigo? Bueno, no tienes por qué tratarnos como un puñado de leprosos o algo así. Amables desconocidos, por favor. No os inquietéis por lo que diga el chico. ¡Ja, ja, ja! Debes estar brogueando. Ya he tenido más que suficiente. ¡Ja! No dirás por ti. León tiende a mantener a la gente de distancia a propósito. ¿Tonterías? Bien. Cualquier invitado del joven señor León es bienvenido aquí. Lo siento, pero no tenemos tiempo para esto ahora. Qué pena. Hugo está en el despacho, ¿no? Sí, así es. De acuerdo. Bueno, vamos. Oh, como quieras. Eres desesperante. Venga, otra pedazo de casa. Mira los giros. Ahí, clac, 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 clac. Se para ahí. Que no es el emulador ni nada, es el juego. Hola, Hugo. Has llegado más pronto de lo que pensabas. Sí, hombre. Más pronto, ¿no? ¿Venticias, cuarenta minutos? Bien, vayamos a la sala y hablemos. Quiero darte algo. María, tráelos aquí. Con permiso. Dejadme que os presente a María. Es nuestra criada. Esta es la que decía que la chica era muy guapa, ¿no? Del otro en la tienda. Hola, ¿qué tal? María, dale la su orden. Sí, señor. Diblos. Pensaba que me iban a meter en un almacén otra vez. Atwich. Me estaba empezando a preocupar por nuestro destino. Bien. Con Chaltier hacen un total de tres Fordian. Los libros de historia dicen que seis Fordian salvaron nuestro mundo en las antiguas guerras a Eidel. Cierto. Y ahora, la mitad de ellas están aquí reunidas. Espero... Y tomad esto también. ¿Te consiguió? Mapa Mundi. Hombre, mira, Mapa Mundi. Esto os ayudará a guiarlos por el mundo. Ahora, continuad con vuestra misión. ¿Ya está? Vale. Leon, ten cuidado. Entonces, ahora... Ya tenemos... Vale, Diblos con el disco Llama. Anda, mira, tengo un disco Llama. Vale, 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 vale. Entonces... Pero no me puedo cambiar de Swartian, ¿no? Ah, sí. Puedo elegir la que yo quiera. Atwich o Chaltier. Pero no puedo cambiármela, ¿no? Ah, sí. Diblos. Con el atributo fuego. Anda, mira. Ah, pues es más rara, ¿no? Esta lleva... Atwich. Atwich, que no lleva... Que no lleva el atributo agua. Ah, bueno. No sé exactamente lo que significará, pero... Bueno. Vale, pero lo vamos a dejar por aquí. Espero mucho de vosotros. Por cierto, me ha dado un mapa Mundi. Objetos. No, no me ha dado un mapa Mundi... O algo así me ha puesto. Pueden ser objetos... Mostrar primero, ahora me acuerdo qué era. Objetos... Importantes o simponía, ¿no? Importantes. Mapa del mundo. Te facilita la orientación. Ah, mira. Coño. Se ve súper pequeñico. Ah, y puedo ir donde yo quiera. Pero ahora mismo, por ejemplo... Este, ¿no? Un pueblo al oeste. Ah, Harmen. Dalit Seid, o así. Almería. Cresta. Dazi. Heider. Janos. Hermes. Media. Vale, ahora mismo no sé dónde tengo que ir. Tienda, tienda. Fúter, eh. Coronado. Almacén. Vale. Vale, pues ahora mismo no me acuerdo dónde tengo que ir, ¿no? Tengo que ir al templo ese, ¿no? Pero me ha dicho al noreste, al norte de aquí. Ahora no me acuerdo dónde tenemos que ir. Este no me lo dice, vale. Buah. ¿Por aquí? Piazos ala, ¿no? Vale. Pues nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado y continuamos. En el siguiente vamos al templo ese, no me acuerdo dónde está. Y veremos a ver lo que pasa, que han dicho que descubramos lo que pasa. Y lo paremos a toda costa. Sin nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.